Hola cracks, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos por supuesto al mejor canal de OSM que hay en YouTube Y sí chicos, volvemos después de muchísimo, muchísimo tiempo, llevo muchísimo tiempo sin jugar OSM Creo que llevo más de, no sé, 4, 5, 6 meses, casi medio año sin jugar OSM Y por supuesto ya tenemos el OSM 2025, así que bueno, en este vídeo vamos a ver un poco las mejoras que hay en este OSM Algunas novedades, cosas, voy a reaccionar y vamos a verlo, ¿no? Primero de todo, estamos aquí en mi cuenta, no tenemos ningún equipo, seguimos teniendo la misma cuenta Ahora se puede cambiar el nombre, según he visto, o sea, está en inglés, pero no pasa nada chicos Me parece, no me acuerdo dónde era, creo que era aquí en la cuenta Y aquí chicos, en manager name, o sea, que será el nombre del manager Aquí se puede cambiar y solamente se puede cambiar una vez cada 90 días, no está mal Notificaciones, bueno, las mismas, que si quieres que te recuerde el entrenamiento Que si quieres que te recuerde el teléfono prácticamente cuando juegas un partido Musiquita, que es la misma de siempre y lo demás lo mismo de siempre Bueno, hasta ahí todo bien, ¿no? Perfecto Vamos a ver también ahora mismo en novedades, bueno, noticias Que seguimos teniendo equipo de la semana, que está bastante bien No sé si lo hacen bien o no, de hecho estoy viendo a Griezmann, estoy viendo a Luis Díaz Estoy viendo a Cancelo, Eriksen De momento estoy viendo más o menos jugadores que está bastante bien Dice que empieza la Euro Cup, que la Euro Cup será la, ¿cómo se dice? La Europa League, que es la Europa League, que prácticamente creo que ya ha empezado Algunas misiones que no está nada mal, está bastante bien, algunas misiones que se puede cumplir, como lo de siempre Aquí te dice obviamente que se puede cambiar el nombre, bueno, más o menos un poco lo mismo de siempre Pero hasta ahí, todo bien, todo perfecto Y vamos obviamente a elegir algún equipo Vamos a ver si los equipos están actualizados, que yo creo que sí De hecho le vamos a dar a Popular Aquí, bueno, me parece que muchos equipos me quieren, eso sí Vamos a ver aquí en Inglaterra, si todos los equipos están prácticamente actualizados Con sus objetivos, con sus equipos nuevos Todo bien, en la Liga de España igual, de hecho A ver, vamos a elegir algún equipo, no sé exactamente cuál Cuál podemos elegir A ver, en la Liga de España no está mal Y podríamos elegir el Atlético de Madrid, ¿no? Vamos a ver, ojo, que te aparece diferente Ojo, a ver, esto es en iPhone, chicos Es en iPhone, en Android me imagino que a lo mejor te aparece diferente Pero te aparecen un poco los jugadores Los delanteros, los medios, los defensas, los porteros Ojo, que esto está bastante guay, ¿eh? Esto está bastante guay, es un poco más diferente Aquí con la Real Sociedad, bueno, te hice todo perfecto Zubimendi, todos los jugadores que tienes Pero venga, va, me interesa este Atlético de Madrid Te hice objetivo segundo Que la plantilla te vale 185 millones Que te entran 1,5 millones al día más o menos Y que el primer partido empieza en 3 días y 7 horas Y que la temporada te dura prácticamente 43 días Bien, aquí te dice todo lo que está hecho Vamos a firmar el contrato A ver cómo nos aparece Vale, hasta aquí todo perfecto Y bueno, más o menos es la misma interfaz Lo mismo de siempre, más o menos Vamos a ver un poco cositas, ¿no? Aquí, pues, a ver cómo son las cartas Ojo, ahora las cartas están Ojo, la, esta, la del equipo de la semana Está bastante cheta Está bastante bien Me gusta bastante Y a ver la carta normal en azulito Ojo, está bastante chula, ¿eh? O sea, está bastante, bastante chula Esta nueva carta Este nuevo formato Obviamente, algunos jugadores que Me imagino Que OSM sigue sin tener la licencia Por lo tanto, pues, obviamente No se les puede poner la cara No pasa absolutamente nada Pero el juego se puede jugar bastante bien O sea, la edad Todo eso Las posiciones Todo bien, chicos Todo bien por ahora Todo perfecto Este es el equipo Me parece que se pueden poner 4 jugadores a la venta Como siempre De hecho, vamos a vender a este Y estos, bueno, como ya veis Si veis los vídeos del canal Se puede vender al máximo Pero bueno, haremos vídeos nuevos Barrios no lo voy a vender Tiene 21 años Este lo vamos a vender A ver, al máximo se puede vender Se puede Vamos a poner a 12,7 Que así se nos vende bastante bien Aquí este no nos interesa Media 70 Porque no va a jugar en la vida Y Giovanni Simeone Tampoco va a jugar en la vida Por lo tanto Aquí al máximo También se puede vender Voy a ver ¿Se puede poner otro? No creo que se pueda poner otro De hecho, a este da igual Lo vamos a poner así Y te dice prácticamente Que sí Que solamente hay 4 jugadores Vale Vale, perfecto Todo bien Vamos a ver las cosas Si hay alguna cosa diferente Aquí bueno Nos aparece lo de la Europa League Las alineaciones Son las mismas de siempre Mismas alineaciones de siempre No ha cambiado nada Sigue siendo todo igual Hasta ahí todo perfecto Lo único que bueno Pues aquí podemos ver los goles Las stats La edad Ojo La edad también se puede ver por aquí Que está bastante bien Se puede ir Tienes botón de tácticas Tienes botón de especialistas directamente Y tienes botón de compartir el equipo Bueno Y aquí el banquillo Que está Bueno, el banquillo lo de siempre ¿No? Dos delanteros Dos medios Dos defensas Todo bien Todo perfecto ¿Se puede cambiar la posición? Me imagino que sí De hecho, no tengo ningún cambio de posición Pero me imagino que sí Que se puede cambiar la posición De los jugadores Todo bien Todo perfecto Así que Nos vamos por aquí Vamos a ver qué podemos hacer Le damos aquí a entrenamiento Los entrenamientos Me imagino Bueno, vamos a entrenar por aquí a Griezmann Siguen durando lo mismo Ocho horas Sigue todo igual Sigue todo, todo igual Lo único que han cambiado Pues algunas Bueno, lo de las cartas La interfaz es un poco mejor A lo mejor hay nuevos eventos No lo sé Dejármelo en los comentarios Si hay nuevos eventos Dejármelo por ahí Pero más o menos El juego sigue igual que siempre Sigue igual que siempre Por aquí le vamos a dar Bueno, como siempre Yo prefiero Primero hacer esto Porque me da más ventaja En casa Y hacer el campo Me da más ventaja En casa Por lo tanto Si juego en casa Tengo más posibilidades De ganar Poco Pero bueno El porcentaje es lo que es Por aquí vamos a elegir Obviamente Los patrocinadores Que siempre elijo Los que más dinero Me dan Obviamente Tampoco es que haya Mucha diferencia En que tú digas Bueno, pues he elegido Sin querer El de ciento y pico No pasa nada No pasa absolutamente nada Así que bueno Elegimos estos Todo bien Y más Es que no se puede hacer más O sea No hay más cosas Bueno Que más cosas Se pueda ver Vídeos Se pueden ver Vídeos Los de siempre Me parece que Vídeos al día Amistoso Se pueden jugar Sigan valiendo Cuatro monedas de campeón Predict y gana Bueno, eso cuando hay partidos Importantes O lo que sea Si tú pones el resultado Bien Puedes ganar monedas ¿Qué más hay por aquí? Entrenamiento secreto Lo de siempre Campo de entrenamiento Lo de siempre El espía Bien Todo bien Bueno Aquí están los jefes Tenemos la prensa La prensa que está bastante bien Pero la prensa me gustaría Que hiciesen a lo mejor En el menú principal ¿No? En el menú Los doctores Y los abogados Vale Todo igual Pero la prensa me gustaría Que estuviese aquí En el menú este principal Estaría bastante guapo Verlo aquí Y entonces Ven la prensa Y entonces te da más Ganas de ir a la prensa Que por ejemplo Tener que pulsar aquí Pero bueno Tampoco para tanto Así que Vale Todo bien Vamos a ver un poco Lo que es La lista de transferibles Tenemos a Haaland Con 93 De media No sé si tendrá Eso en el juego Me imagino que tendrá 91 92 Phil Foden Con 90 De media Saca con 89 Como tengan estas medias Ojo con eso Porque está bastante bien Solan Que por ahí también Doan Arda Guller También está por ahí En el Madrid No está nada mal Rodri Con 92 De media De Bruin Con 89 De Jong Sigue con 87 Habrá que hacer Una tier list De esta De cuáles son Los mejores jugadores Actuales De los que más rinden Habrá que probarlos Poco a poco Pero vamos a ver Un poco las medias Las medias del Barcelona A ver Levan dos que 88 La min ya mal 86 Con 17 años Está bastante bien Ansu Fati Por aquí Con 21 años Ah Creía que era Víctor Roque Pero es este Ya en el Betis De Jong Pedri Con 87 De media Bastante interesante Gabi Con 20 Ojo que el Barça El Barça Tiene muchos jugadores Así Jóvenes Y está bastante bien Kubarsí Con 76 De media Creo que un 80 Se merecía Un 80 Un 82 Creo que se merecía No está mal No está nada mal Vamos a ver Al Madrid En este caso A ver el Madrid Bueno Mbappé Con 93 De media Delantero Vinicius Con 92 Rodrigo Con 87 Hendry Con 80 No está nada mal Guller Es que el equipo Del Madrid Prácticamente lo tienes hecho Si acaso Lo único que te falta Es un Extremo izquierdo En caso de que Vinicius Le quieras dar descanso Pero es que Lo demás lo tienes hecho El equipo del Madrid Está prácticamente hecho Tienes a Bellingham Tienes a Valverde Chomeny Todo medias altas Es que el Madrid Es todo Todo medias altas La defensa Coge un poco Pero lo demás Medias altas Está bastante bien Y bueno Pues iremos probando el juego Seguramente os sacaré Alguna táctica nueva Porque las tácticas Ya os lo digo yo Las tácticas del canal Siguen sirviendo Pero seguramente Sacaremos Alguna mejor Porque tengo ganas De sacar nuevas tácticas Así que bueno gente Este ha sido el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Ya sabéis Dejar vuestro like Vuestro comentario A ver que pensáis Del nuevo SM Y bueno Nos vemos En los próximos vídeos Chao cracks